Caminé por mil caminos Pero huella no dejé Fui gorrión de muchos nidos Y en ninguno cría dejé Eres vino a me de paso Hasta que contigo me encontré Y por ti volví al sendero Que ya nunca dejaré Peregrino, ave de paso Eso ya no lo seré He encontrado mi compañera La más bonita La más sincera La más bonita La más sincera He encontrado Ya no soy un ave de paso Dame un beso Dame un abrazo Dame un beso Dame un abrazo Ya no soy un ave de paso Que ya no soy un ave de paso Y por ti volví al sendero Al que nunca dejaré Cerebrino, ave de paso Eso ya no lo seré Eso ya no lo seré